¡Aí te va mi copa Mario Vázquez! ¡Y echa la gana! ¡Aí te va mi copa Mario! ¡Y echa la gana! ¡Y echa la gana! Saludo va, para todos mis compas que se encuentran Hasta California, y échale gana Tocco una cabición, y alón A mi chico con coño yo Tocco una cabición, y alón A mi chico con coño yo Si hay gente que a castina con yo yo Si hay gente que a castina han noch un chico Si hay gente que a castina con yo yo Si hay gente que a castina nuestro chico Chico con coño yo Chico con coño yo Chico con coño yo ¡Puro Samuel Vera!